De los Gurritz en vivo, Áltima de la Sierra, desde Canales, Michoacán, Zona y Dice For el compa Víctor Camacho El estado de Jalisco, es de donde yo he salido No nací en cuna de oro, me tocó sufrirle un poco Cuando tenía corredad, mucha gente murmuraba Que era un borro sin futuro, que nunca llegaría a nada Salí pa' Estados Unidos, mis metas estaban claras Con esfuerzo trabajando, dejé gente sin palabras No presumo de dinero, pero claro me doy gusto En un Razer por el Cerro, tomando una de Don Julio Un consejo de mi padre, que nunca voy a olvidar Tienes que ponerle huevos, pa' poderte superar Aún recuerdo aquella vez, que salí de mi país La bendición de mi madre, y el dolor que yo sentí Aunque viaje por el mundo, nada es comparado ahí Navajas es mi pueblito, donde de niño crecí Me gustan mucho las armas, que me toquen con la banda Un buen caballo bailador, y un Don Julio por favor Soy un hombre muy tranquilo, y también trabajador Pero si me buscan play, se me sale lo cabrón Mucha gente habla de mí, dicen que soy un sagrón Pero malos comentarios, importancia no les doy Con el amor de mi madre, y también de mi mujer Con eso yo soy feliz, tengo que agradecer Buscándole yo a la vida, he conocido mucha gente México, Estados Unidos, donde quiera que me encuentren Víctor Camacho, mi nombre, me presento con ustedes Seguiremos trabajando, no se me raje mi gente Saludazos, áltimo de la sierra Desde las tierras michoacanas Y arriba, canales michoacan